Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gusto de saludarlos. Dicen hi from princess. Hi, hola. Y ahora estoy viendo acá por mi entrada, cuando abaje la cámara. Saludos Christopher, saludos Luisa. Qué bueno que estén conectándose. Gracias por estar. Elian, boa tarde, igual para ti. Gracias Isabel, Ana María, bienvenidos. Guau, qué tanta gente, qué alegría. Hola Dalia. Saludos desde Osorno, muchas gracias. Elian. Somos muchos, lo estamos pasando fantástico, ¿no es cierto? Hemos tenido ya dos presentaciones buenísimas. Hola Yossi, un abrazo. Dalia, besitos. Saludos a Francia, Yossi. Carla Canales Pedrotti. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, lo estamos pasando súper bien. Estamos con una jornada realmente de alto impacto, como dice una amiga mía por ahí. Hemos tenido dos proyectos preciosos, dos técnicas muy entretenidas. Y estamos muy orgullosos de haber podido organizar este festival. Con esta convocatoria, con este nivel de artistas, realmente nos llena de orgullo, como organizadoras, a Paula, a mí, poder estar en esta oportunidad con tanta gente linda, con tantos artistas fabulosos. Hey, Lili, hola, saludos de Arcilleras del Perú. ¿Cómo están las Arcilleras del Perú? Que ya prontamente van a partir nuevamente con sus jornadas en el mes de marzo. Hola Gloria, ¿cómo vas? Estamos en la hora. Un abrazo a Italia. Katy Campos, desde Ica, Perú. Hola, ¿cómo estás, Katia? Bienvenida. Bienvenidos a todos. Claudia Lanzilota, hola, ¿cómo estás? Laurita, hola, ¿cómo les va? Uy, saludar a tanta gente, qué entretenido. Ya estamos en la hora. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Vamos a seguir esperando que se conecten un poquito más los que están llegando. para que podamos partir con este tercer proyecto del día. Ya, un día que ha sido muy intenso, que todavía tenemos este proyecto. Nos queda uno más a las 20 horas. Mañana tenemos cinco artistas buenísimos, cinco proyectos espectaculares. Así que no se pueden despegar de Arcilleras de Chile. Va a estar, pero, genial. Y, nada, estamos aquí aprendiendo, compartiendo, conociendo a muchas artistas de distintos países. En esta versión conseguimos tener a Patricia Costa, de Brasil, que acaba de darnos una estupenda clase. Nos acompañó Carolina Porter, de Concepción. Mañana, mañana nos acompaña Yossi Yudenet, de Francia. También nos va a acompañar María Eva Ramos, de Venezuela. Y nos va a acompañar también Dalia Folero, de Colombia. Además de Paulita Garriga y Paula Silva, de Chile. Y, al final de la tarde, nos acompaña un amigo que nos trae una escultura, Edwin Contreras. En un uso de la arcilla para muchas, al menos acá en Chile, poco conocido, poco habitual. Así que, estamos todas aprendiendo y compartiendo realmente con muchas ganas y muy, muy contenta. Para hoy día, yo les he traído, les he traído, ¿quedarán guardados los videos? Sí, amiga, van a quedar guardados los videos en el muro de Arcilleras de Chile. Así que, si no los alcanzan a ver completitos hoy, pueden repetirlos mañana, pasado o en unos días más. Así que, no se preocupen, pero, qué entretenido estar en vivo. Qué bueno poder recibir sus comentarios ahora y poder contestar también todas sus preguntas. El día de hoy les traigo un proyecto que es pensando mucho en joyas de verano. Me inspiré por ahí en la playa, en todo lo que vemos cuando salimos ahí a caminar. Y encontramos estas conchitas hechas pulidas por el mar. Y, finalmente, se transforman en piedras casi preciosas. Concha perla. Les voy a enseñar mi forma de hacer la concha de perla. Sé que puede que hayan visto por ahí algunas otras formas, pero hoy día les voy a enseñar cómo la hago yo y cómo me gusta, cómo queda. Porque nos da un acabado muy, muy elegante, muy delicado y que nos sirve para hacer un montón de cosas. Así que, vamos a ir mencionando por mientras los materiales que vamos a usar en este proyecto. Hoy día vamos a trabajar con arcilla traslúcida, ¿ya? Arcilla traslúcida, incolora o traslúcida transparente. La marca de preferencia que ustedes puedan usar y realmente una traslúcida que sea bien blanquita, ¿ya? Así que, eso. Vamos a usar... Baja la cámara. No, mostrarte ya. Ah, vamos a usar también... Vamos a usar pinturas metalizadas, ¿ya? En este caso yo voy a usar un color que se llama Ivory Pearl de Decor Art, de las Metallic Mate. Voy a usar también una pintura blanco de titanio opaca de la línea de Mix Media de Decor Art. Voy a usar algunos polvos de mica de colores. Tengo acá uno dorado, uno rosa y uno color perla. Y voy a usar... Esto es una sombra de ojo media líquida, ¿ya? Si no tienen ustedes una cosa así, una sombra de ojo media pastosa, media líquida de color nácar, pueden usar el mismo polvo de mica disuelto con una pizca de crema de manos o con una pizca de aceite de bebé, ¿ya? El proyecto, como les explicaba, es... La concha de perla, ¿ya? Vamos a hacer las clásicas estas como... Como hojas de nácar, ¿ya? Ahí sí se alcanza a ver perfectamente el brillo. Vamos a hacer estas hojas de nácar y vamos a hacer también estas como piedritas martilladas que semejan como pedacitos de concha pulidas naturalmente por el mar, por la arena, ¿ya? Y que muchas veces recogemos cuando salimos a caminar por la playa. Vamos a ir... Es una técnica muy bonita. No sé si se alcanza a notar el detalle de los tonos rosa, de los tonos dorados que puede dar la técnica. Espero que sí, pero si no, cuando ustedes la hagan y la repliquen van a descubrir lo bella que queda, ¿ya? Así que vamos a trabajar en eso. Entonces, ya vemos varios conectados. Saludos a todos los que están llegando. Voy a bajar mi cámara ahora para que puedan ver mi mesa de trabajo. Tengo aquí una asistente que me va a ir soplando preguntas, así que... A medida que las vayan haciendo aquí, mi asistente me va a ir soplando lo que vayan preguntando, así que no hay problema, ¿ya? Y nos vamos a ir manos a la obra. Vamos a bajar la cámara para ir viendo cómo queda la visual. La primera pregunta que hacen es, ¿dónde se compra el polvo de mica en Santiago? El polvo de mica en Santiago lo pueden encontrar en tiendas de manualidades. Pronto también lo pueden encontrar en www.maravillataller, que es mi tienda online. Pero, en general, también puede servir polvo de nácar, que también lo venden en las tiendas de manualidades. Así que no es tan difícil de encontrar, ¿ya? Si no encuentran polvo de mica de color nácar, ¿ya? O no encuentran polvo de mica dorado, plateado, pueden ocupar purpurina también. O, pueden ocupar sombras de ojo en polvo que ya estén, no estén usando, esas que van a dar de baja. Y las podrán ocupar también y les van a servir perfectamente para esta técnica, ¿ya? Estamos, entonces, con mi mesa de trabajo. Veo en la pantalla que se ve bastante bien. Así que, nos vamos. También preguntan, ¿dónde se pueden comprar los materiales? Los materiales, la arcilla translúcida, las herramientas que vamos a usar, las encuentras en tiendas de manualidades. También las pueden encontrar en mi tienda web, en www.maravillataller.cl Y en otras tiendas más también que hay en el mercado, ¿ya? Así que, un poco más atrás me dicen la cámara. Vamos a ver si ahí se enfoca mejor. Ahora, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? Estamos bien. Entonces, tengo un pan completo de arcilla polimérica. Estos son los 56 gramos del paquete de arcilla translúcida, transparente. Recuerden que, antes del horneado, la arcilla translúcida se ve blanca. Un blanco muy intenso. Recuerden que, al trabajar con la arcilla translúcida, deben tener mucho cuidado porque ésta se puede manchar, ensuciar fácilmente. Así que, vayan siempre limpiando cualquier miguita de polvo que vaya cayendo entre medio. La tienda online es maravillataller.cl, ¿no? Sí. Ponela ahí en la... Ok. Eh... Tengo, entonces, un pan completo de arcilla polimérica acondicionado, ¿ya? Recuerden que acondicionar significa que nosotros estiramos nuestra masa con el rodillo lo suficiente. La pasamos a nuestra máquina de pasta muchas veces hasta que, cuando la vamos girando, no se requebraja. Esta la tengo que reacondicionar un poco porque, como el clima está cálido, se van resecando rápidamente. Entonces, la paso por el cero de mi máquina. ¿Ya? Y voy a ocupar, primero, la mitad aproximadamente del pan. ¿Ya? Así que voy a reservar esa otra mitad. Y esta la voy a acondicionar un poco más y la voy a pasar por el número 2 de la máquina. Es una técnica súper, súper entretenida, fácil de hacer. Y bastante rendidora, ya van a ver. Se le va a ver tiritona a la cámara un poco porque tengo mi máquina amarrada en la misma mesa donde estoy transmitiendo. Así que, si se mueve un poquito, ustedes comprenderán. Ok. Tengo mi asilla, entonces, acondicionada, ¿ven? Bastante flexible. Y pasada en el número 2 de la máquina. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a separar, voy a sacar 6 trozos. Voy a emparejar un poquito acá. Pregúntan si hay alguna tienda en Chile que venda máquina con motor. Máquina con motor, sí, puedes encontrar. En la tienda El Volcán, no sé si estarán, habrán llegado porque estaban agotadas. Y si no, en la tienda Ripley, perdón, en la tienda El Volcán puedes encontrar la máquina de la marca Marcato. Modelo Atlas, que es la que usamos en la mayoría de las arcilleras. Pero también hay una marca, si no me equivoco, Blanic, que vendían en la tienda Ripley, si no me equivoco, o en Ites. Y también viene con un motor. Una es china y la otra es italiana, se supone. Ok, tengo mi arcilla entonces acondicionada, la empareje un poquito y la voy a dividir en 6 trocitos diferentes. O sea, 6 trocitos de arcilla, ¿cierto? Más o menos del mismo tamaño. Tengo mis 6 trozos y ahora voy a tonalizar estos trozos de arcilla, dándole los colores que yo quiero que vayan teniendo. Primero voy a ocupar el acrílico blanco opaco, ¿ya? Me gusta este acrílico para teñir la masa porque es muy cubritivo, pero a la vez muy fluido. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, tiene mucho pigmento, pero su textura es bastante fluida. Ya, entonces yo siempre los, si con el ajite normal no se desconchan, es preferible batirlos un poco, ¿ya? Fíjense que es muy fluido, entonces voy a poner ahí un poco de acrílico blanco. ¿Por qué no uso arcilla blanca number one? Sí, también opaca, arcilla blanca opaca. Podría usar también arcilla blanca opaca, un pedacito, pero tendría que rebajarla con un poco de traslucida. Porque necesitamos, para esta técnica, que todos los trozos mantengan cierto grado de traslucidez, ¿ya? No que queden completamente opacados, ¿ya? Entonces tengo ahí una que va a ser teñida con el color blanco de titanio. Si no tienen, obviamente, el acrílico mix media, pueden usar un acrílico común, color blanco de titanio. O podrían usar también tintas de color blanco, ¿ya? Voy a teñir un segundo pedazo con este color que se llama Ivory Pearl de Decoart. Si no tienen exactamente este, pueden ocupar otra marca, ¿ya? Pero siempre y cuando sea un color perlado. Fíjense, no sé si alcanzan a ver el tono que tiene esta... ¿Ya? Pero ahí. Ok, también le vamos a poner un poquito y lo vamos a teñir con un tono perlado. ¿Ya? Entonces tenemos un segundo trozo con el tono perlado. Y el tercer trozo lo vamos a teñir con este, que es un color, si se fijan, súper nacarado. Entonces, que puede ser o una pintura de ese tono, una pintura metalizada, si bien bien nacarada, o en su defecto, un poco de polvo de nácar diluido con un poco, puede ser aceite de linaza o un cachito de crema de mano. ¿Ya? Hay dos preguntas. La primera dice, ¿luego de acondicionar el material hay un tiempo estimado para que vuelva a quebrarse? Sí, 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 a ver, luego de, preguntan si luego de acondicionado el material hay algún tiempo estimado antes de que se vuelva a resquebrajar. Va a depender del clima y de, en el fondo, de la marca de arcilla. Ahora, hay algunas marcas de arcilla que son un poquitito más duras, más piezas, decimos, en Chile, y otras marcas que son un poco más flexibles, más suaves. Entonces, dependiendo de la marca, es cuánto se va a demorar la arcilla en desacondicionarse, ¿ya? Pero, o sea, acondicionas y haces tu trabajo, no hay problema, no va a pasar nada, o sea, tendrían que pasar un día entero o de una mañana para una tarde, ¿ya? También preguntan, ¿los líquidos que estás aplicando son específicos para arcilla? No, son pinturas acrílicas. Yo estoy usando las de marca de Coart porque a mí me funcionan y me gustan, pero podrías usar otra marca de pinturas acrílicas, ¿ya? De las normales de manualidades, o si no tienes pinturas acrílicas, no tienes pinturas metalizadas, podrías usar, como lo expliqué, como se llama, sombras de ojo antiguas y preparar una pastita con un poco de crema, a lo mejor. Se ocupa muy poquitito, así que soporta perfectamente la arcilla ese tipo de aditivos, ¿ya? Los otros pedacitos vamos a dejar una con una pizca, pero una miga de arcilla color dorado, ¿ya? Y la otra con una pizca, una miga de arcilla color plata, ¿ya? Entonces vamos resumiendo. Tengo uno para teñir con color blanco de titanio. Tengo otro para teñir con el color perla. Tengo otro para teñir con el color nacarado. Tengo uno que le voy a adicionar una miguita de arcilla dorada, y el otro le voy a adicionar una miguita de arcilla plata, ¿ya? Vamos a teñir entonces, pasando a la máquina. Oye, pregunten, ¿el óleo sirve? Bien, sí, sí sirve el óleo, pero se demora bastante en secar. Si es para teñir, como es muy poquitito, la verdad es que sí, en esta técnica sí sirve. Entonces voy a teñir acá, mientras tanto puedo ir mirando los comentarios. Ya, vamos teñiendo. Se van a fijar que el teñido es muy, muy, muy suave, ¿ya? Tiene que quedar tonalizada. No, no, es un tono dorado, no un color dorado, ¿ya? Probablemente no lo van a notar mucho acá. Este ya tiene un tono, un tono así medio dorado. Voy a ir con el color plata. Marisa Cambón Graci, te manda felicitaciones. Saludos, Marisa, del Conservatorio Graci. Dice, saludos de Argentina. Desde Argentina. Un abrazo para mi querido Conservatorio Graci. Les comento que yo soy profesora adherida al Conservatorio Graci y dicto la Tecnicatura de Arcilla Polimérica, ¿ya? Es un programa donde abordamos la arcilla polimérica desde la A hasta la Z. Pasamos por muchísimas técnicas, más de 25 técnicas. Utilizamos todos los tipos de arcilla opacas, metálicas, translúcidas, etc. Es decir, es un curso que te permite quedar experta en arcilla polimérica. Así que, si están interesadas, luego me pueden contactar y pedir la información. Partimos en marzo. Las inscripciones están abiertas para la Tecnicatura de Arcilla Polimérica que yo dicto con el respaldo del Conservatorio Graci. Mamá, Isabel Marina dice si se puede ver la máquina. La máquina. A ver, voy a girar mi cámara un minutito. Y que se vea como la... Ya. Ya. ¿Se alcanza a ver? Creo que sí. Creo que ahí se alcanza a ver la máquina. Sí. Ahí. Les voy a mostrar. Y así es como estoy. Ahora voy a empezar a teñir. ¿Ya? Entonces, tengo acá la arcilla. Me voy a devolver. Ahí. Ya. Tengo la arcilla y que la voy a empezar a teñir con el color perla. Entonces, esa es la máquina. Es una máquina de pastas normal, de la que usamos para la cocina, para hacer lasañas. ¿Ya? Y pueden usar... Yo tengo una de la marca Mercato, modelo Atlas. Pero pueden comprar o utilizar una que tengan en casa, una que le roguen a la mamá, a la abuelita, a la tía. O se pueden comprar una en una tienda. No necesita ser una de una marca demasiado costosa, si es que están empezando. Así que, es solamente una máquina de pasta la parte de los rodillos. ¿Ya? Entonces, ya tengo teñido acá el color perla. Yo sé que, dada que, por la luz y la hora, es un poco difícil que ustedes puedan diferenciar todos los tonos que yo estoy logrando. Pero cuando los ponga todos juntos, se van a dar cuenta que son diferentes. ¿Ya? Voy a teñir ahora el nacarado. El nacarado. Y vamos. Dicen saludos de Perú, Amanda Alba Ferrer. Un abrazo, Amanda Alba. Amanda es la que lidera el grupo de Arcilleras del Perú. Y que partió con esta iniciativa acá en Sudamérica. Y a la cual nosotros seguimos y le copiamos la idea. Y estamos ahora con Arcilleras de Chile. Somos una gran comunidad arcillera en Latinoamérica. Y yo creo que vamos hacia una linda unidad. Así que, un abrazo grande a las Arcilleras del Perú. Dijeron, hola, quisiera saber qué le puedo aplicar para que la arcilla no se pegue del rodillo. Dijeron, maicena. La arcilla se te va a pegar al rodillo cuando esté muy blanda o cuando haga mucho calor. Para eso, simplemente puedes tomar el rodillo y pasarle un poquito de un pañito húmedo, mojado o una toallita de bebé. Y ahí no se te va a pegar. O de lo contrario, podrías utilizar un poco de talco de bebé también. O maicena. Para evitar que se te pegue el rodillo, la arcilla al rodillo. Entonces, ahora estoy teñiendo el pedacito con el blanco de titanio. ¿Ya? Luego que he teñido todos estos pedazos, ya lo que voy a hacer es de nuevo pasarlos todos en el número 2 de la máquina. Para dejarlos todos del mismo grosor en el número 2. Entonces, tengo un transparente que no le he puesto nada. Uno con blanco de titanio. Acá tengo uno con plata. Acá tengo uno con oro. Acá tengo el nacarado. Y acá el perlado. ¿Ya? Entonces, probablemente puedan ver que hay diferencias de tonalidades. Acá me quedo uno con una mugrecita entre medio. Voy a tener que sacársela. Preguntan que si eso se aplica a la máquina también. Supongo que la maicena, talco y eso. Sí, también se puede mojar el rodillo de la máquina con agüita. O con... O ponerle un poquito de talco, maicena. Ok. Tengo ahí todos mis pedazos, los distintos tonos que he teñido. ¿Ya? Voy a ir ahora con los polvos de mica. Voy a utilizar polvos de mica nácar. Nacarado. ¿Ya? Voy a utilizar uno dorado. Y voy a utilizar uno rosa. El rosa me va a dar ese aspecto como de... De... De concha. Que... Porque... Al avanzar en la técnica, ese rosa va a tender a... A un tono más, más cafecito, más beige. Entonces. La que tenía sola... Que no tenía con nada. Este pedazo es todavía traslúcida sola. Le voy a poner... Este tono de polvo de mica. Que es un rosa viejo. Insisto. Esto podría ser... Eh... Maquillaje. Sombra de... De... De ojos. De maquillaje. Y funcionaría... De la misma manera. ¿Ya? Así que si no tienen polvo de mica. O... Utilizan el... Maquillaje. ¿Ya? Se dejan de maquillar. Y ocupan eso para la arcilla. Dale. Luego. El pedacito que había teñido con dorado. Le voy a aplicar polvo de mica de color. Dorado. Ahí está. Voy limpiando. Para que no se me vaya contaminando los otros pedazos con los colores. ¿Ya? ¿Ya? Se teñió las arcillas blancas. ¿Ya? 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 Hago un repaso. Teníamos arcilla traslúcida, incolora o transparente. La condicionamos y dividimos en seis trozos más o menos iguales. Un trozo lo teñí con pintura acrílica blanco de titanio. ¿Ya? El otro trozo lo teñí con una pintura metalizada de color perla. El otro trozo lo teñí con, eh... Esta es una sombra de ojo que yo encuentro en los locales de los chinos, que es pastosa. Y tiene... Es muy, muy nacarada y me ha servido un montón. Pero si no tienen una pasta nacarada, puede ser una pintura acrílica nacarada. ¿Ya? Y los otros dos trocitos, les puse a uno una miguita de arcilla de color dorado y a la otra una miguita de arcilla de color plata. Ahora estoy reforzando los tonos. Entonces, tengo el dorado y tengo el rosa. Y a los otros cuatro, les voy a poner el polvo de mi canacarado. ¿Pregunta? No, sí, eso no. Entonces, tengo polvo de mi canacarado y refuerzo los otros cuatro con este polvo de mi canacarado. ¿Ya? ¡Listo! Tengo ya mi base. Y ahora lo que toca es empezar a armar la base de mi canacar. Voy a tratar de que... Esto quede... Ahí ya. Voy a cortar. Esta la voy a pasar por la máquina para que me quede de una forma más regular. Ahí está, mejor. Está más regular. Perfecto. Entonces, voy a cortar ahora trocitos. Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense. Fíjense. Y el rosa. Fíjense. 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 Tengo entonces, más o menos, tengo dos trozos de cada uno de los tonos que teñí. En esta parte, en esta etapa del trabajo, no logramos ver bien los distintos colores porque estos se intensifican muchísimo cuando horneamos. Por eso que tampoco deben poner demasiada pintura o demasiada arcilla en el caso de los trocitos que mezclamos con poquitos de arcilla plata o de arcilla dorada. Debe ser muy poquitito porque después con el horno los colores se intensifican. Y no es la idea porque recuerden que la concha perla es de tonos muy, muy suaves, muy someros. Acá no sé si pueden identificarla bien. Después les voy a mostrar algunas piezas horneadas donde se nota mejor. ¿Qué hacemos ahora? Armamos una torre, ya, con estos distintos pedacitos. Los voy alternando. Voy a poner ahí, voy a poner el beige, el dorado, al lado del rosa. Y voy a montar acá. Fíjense que yo no seguí un orden muy pensado, ya, muy planificado. Solamente ordené alternadamente los trocitos para hacer esta torre, ya. Lo que voy a hacer ahora es que se peguen bien, que se compacten. Obviamente, si quieren hacer muchas, muchas, muchas piedras de nácar, ustedes tiñen más masa y hacen trozos más grandes, ya. Me voy a limpiar un poco las manos también, que están llenas de pintura y me molesta porque se pegotean. Espero que estén disfrutando este festival, este festival que hoy planificamos desde hace ya un rato, bastantes tiempos, buscando artistas que quisieran aceptar este desafío de regalarnos un taller. Y la verdad es que nos encontramos con una solidaridad increíble entre los artistas de todas partes y han aceptado felices estar con nosotros. Así que espero que lo estén disfrutando, que estén aprendiendo mucho y que luego practiquen porque si no practican no se avanza mucho. Así que todo, siempre, como todas las cosas en la arcilla, todo es práctica. Ok, tengo entonces mi caluguita. Ahora lo que voy a hacer es tomar un trozo de, ¿se acuerdan que yo ocupé la mitad de la arcilla y la otra mitad la guardé? Ok, entonces, ahora voy a tomar un pedazo de esta arcilla blanca que, yo te estoy juntando esta cuestión, no tengo que juntarla ya, esa va para acá. Voy a tomar un trozo de esta arcilla blanca, voy a tomar un trozo de esta arcilla que no he tenido, que nada, voy a sacar un pedazo acá. Y la voy a estirar en el número 3. Entonces, tengo acá mi arcilla estirada en el número 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar, con mi cuchilla flexible, más fácil cortar estas murrinas, de mi torre, de mi murrina, de mi caluga, de mi bloque, de arcillas teñidas, voy a empezar a sacar trocitos. Fíjense cómo, ahí sí se notan las diferencias de colores. Fíjense cómo, ahí se logra ver el beige, el gris, el blanco. Ya, voy a sacar uno. Sacamos cortecitos de aproximadamente unos 3 milímetros. ¿Cómo sabemos por qué número ir pasando la masa? ¿De qué depende el grosor? El grosor depende de lo que queramos lograr. Cuando acondicionamos, generalmente partimos en el cero, ¿cierto? Si la masa está muy durita, ocupamos el resto de las numeraciones para que se ablande más luego. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo partí con masas en el grosor 2, porque es el grosor que a mí me resultó para después lograr el efecto que quiero de difusión de la masa. En general, cada uno de los artistas, cuando inventa su técnica, hace muchos ensayos de prueba y error hasta que llega a los grosores óptimos para que la técnica resulte. No te podría dar una respuesta muy exacta respecto de los grosores, pero si yo quiero que las rayitas sean finitas, tengo que ocupar grosores más finos. Si quiero que las rayitas sean más gruesas, grosores más gruesos. Si quiero que se expanda más, parto con una arcilla más compactada, es decir, más gruesa. Si quiero que se expanda menos, con una más delgadita. O sea, eso va resultando un poco también del ensayo y error, por decirlo así, ¿ya? Tengo entonces tres laminitas, saqué tres cortes, ¿ya? De mi arcilla, voy a pasarle un poquito de luzlero, más o menos de tres milímetros. Igual repite con el grosor por el que pasaste ahora, yo creo. A ver, estos están todos en el número dos y el pedazo de arcilla solo lo pasé por el número tres. Los tres cortes los saqué de aproximadamente tres milímetros, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer con estos cortecitos es pasar a la máquina, ¿ya? En el número tres, para que los tres cortes se peguen bien. Fíjense cómo se expanden, ¿ya? Y lo que quiero hacer ahora es un leve, un leve difuminado entre los colores que tengo acá. Porque estos son rayas y yo no quiero rayas así 100% definidas, sino que necesito que esto esté así como más difuso. Entonces, voy a doblar, pasé en el número tres. Voy a doblar todo este grosor y lo voy a volver a pasar a la máquina dos o tres veces. Vamos a ir observando primero. Paso una y lo paso dos. Si se fijan, al pasarlo, ya las líneas no están 100% definidas, sino que empiezan a difuminarse los colores un poco entre sí. Se empieza a perder esa línea recta, rígida, ¿ya? Y lo voy a pasar una vez más. Saludos desde Rancagua. Muchos saludos también a Rancagua. Dicen, más arriba decían, por esto se llama Maravilla Taller. Ay, qué amorosa. Ya. Fíjense cómo ya las líneas, salvo el rosa que se ve más marcado, los demás están bastante difusos. Entonces, voy a poner ahora esta lámina sobre el trozo que tengo estirado en el número tres. Preguntan, ¿lo pasas por la máquina en forma vertical en las líneas? Sí, en el mismo sentido de las líneas se pasa a la máquina para poder lograr el difuminado. Y ahora, junté el trozo que tenía sin nada con este y lo voy a pasar todo junto de nuevo en el tres. ¿Qué consigo con esto? Ya, lo vamos a pasar dos veces. Y la segunda vez, o sea, ahora ya lo pasé una vez, ya estiré bastante, difuminé más aún. Y voy a volver a pasarlo, voy a doblar. Pero esta vez voy a ponerlo así como corrido. ¿Se fijan? No voy a doblar así como exactamente, sino que lo voy a poner un poquitito corrido. Está, listo. Fíjense cómo se fundió, ahora tengo rayitas por los dos lados. Y acá vamos a cortar las primeras, que son estas rodonditas, que son como las de nácar. ¿Ya? Saludo a Marcela, cariño desde La Serena. Ay, saludo. ¿Quién me manda ese? La Betty. Betty, Betty Bruna. Un abrazo, Betty. Te voy a pasar a ver porque estoy acá. Llegué anoche. A La Serena. Sí, ya. Voy a pasar una vez más, para poder darle mayor difusión todavía a estas rayas rosadas, que me gusta que queden un poquitito más difusas. ¿Ya? Así que voy a pasar una vez más. Ahora sí. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y ahora aquí voy a cortar los redonditos. Me van a servir. Me van a servir para hacer aritos, qué sé yo. Voy a cortar acá uno. Voy a cortar dos grandes para hacer un collar. Voy a cortar unos pequeñitos. Yo creo que después muestra los cortes más cerca a la cámara porque no se ve tanto el lato. No se ve. Voy a... Primero vamos a cortar. Vamos a sacar otro de acá. Y otro de acá. Listo. Todos los restos los van guardando. Porque después igual vamos haciendo cosas con los restos. Tengo entonces estos cortes. Son finitos. Están todos en el número tres. Porque precisamente estas plaquitas de nácar, estas redondelas como de nácar que encontramos siempre como más elaboradas, tienen... Son finitas. ¿Ya? Ahí se notan los colores. ¿Ok? Entonces, antes de darle la forma final a este, porque vamos a hacer la otra parte de las piedras, yo voy a tomar un poco de esta como pintura anacarada. Muy poquitito. ¿Ya? Y voy a hacer así como que lo voy a patinar. Vamos a echarle como si fuera una pátina. ¿Ya? Pregunta. ¿Con un paquete de masa cuántos collares salen aproximadamente? Depende de qué tamaño quieras hacer los collares. Yo te voy a mostrar lo que alcancé a hacer con un paquete de masa. Para que te hagas una idea de la cantidad de piezas que puedes obtener. Si se fijan, esto es... Es como un... Una pasadita así muy, muy suave. ¿Ya? Y... Lo que hacemos ahora es darle forma. Esto para... Para que parezcan, yo las voy a torcer un poco. Que se vea un poco más natural. ¿Se fijan? Después del horneado con la lija, emprolijamos y todo. Y... Para llevar al horno... Estas piezas redonditas... Las voy... Torciendo. Y las voy poniendo... En... En la superficie que voy a hornear. Entonces... Les voy dando un torcido. No sacas a verla donde estoy poniendo. Espera. Tienen que ir quedando así. ¿Ya? ¿Qué hora es? Eh... Siete y cuartos. Estoy atrasada. Se pasa el tiempo volando, por Dios santo. Ya. Ahí están. Estas se van a ir así al horno. ¿Ya? Entonces van a quedar con esta forma así media torcida. Vamos a hacer las piedras. Dice el... Saludos Marcela, espectacular trabajo. El staff de GAPOAR, Colombia, Vicente. Gracias. Saludos a todos los amigos de Colombia de GAPOAR. Vamos. Vamos. Vamos a hacer ahora las piedritas. ¿Ya? Me quedó este pedazo de... Eh... De bloque. Lo compacto un poco. Lo estiro un cachito. Y este pedazo de masa que tenía yo sin teñir, sin nada, lo voy a pasar ahora en el número 5. O sea, lo voy a dejar mucho más delgadito. Dicen, por favor, algún día un lag de pulido y lijado de piezas. Perfecto. Lo voy a programar. Agendado. Entonces, vamos tomando pedacitos de este bloque. Voy a hacer 4 para que el tiempo me rinda. ¿Ya? Después les voy a mostrar cómo quedan. Y simplemente voy sacando pedacitos de masa y voy envolviendo estos bloquecitos con esta capa de masa traslúcida. Y hago... ¿Cierto? Esto me quedó más chiquitita, más que las otras que hice. Y tomo un acocador de metal. Y golpeteo. Dicen, al horno hay que llevarla con una superficie de cerámico o puede ser directo al horno. Para hornear cualquier arcilla, tienes que hacerlo en una superficie... Idealmente en un cerámico blanco puedes poner un trozo de papel de mantequilla abajo. ¿Ya? Pero nunca directo en la lata del horno. Jamás. ¿Ya? Porque se van a quemar. ¿Ya? Voy a hacer una piedra más grande aquí. Voy a tomar dos trocitos. Y la voy a envolver. Simplemente es tomar estos pedacitos de bloque, envolverlos en la arcilla traslúcida que tengo estirada en el número 5. Darle una forma bien suelta, bien casual. Y vamos a golpetear. Después del horneado van a ver que... Como la arcilla que está encima es traslucia, se van a... A notar los colores de abajo. Ahora, antes de hornear, no vamos a ver mucho los colores. ¿Ya? Y voy a hacer tres para que... Dice, merci de Francia. Saludos. Saludos, amigos de Francia. ¿Ya? Envolvemos. Así. Esta capa de arcilla traslúcida que va encima, le da un efecto de profundidad después a la piedra de nácar y le da el efecto del... Como haber sido pulida por la naturaleza. ¿Ya? Aquí ustedes golpean como quieren. Se van a fijar que al golpetearla queda ya bastante brillantita. El acero del acocador le da... Y como está teñido con nácar abajo y todo, se ven súper bien. ¿Ya? Y voy a hacer la última acá. Y le damos una fuerza. Y le damos una forma así. Bien. Esto se supone que ha sido moldeado de manera natural, por lo tanto no tiene que tener una forma regular, ni mucho menos. Entonces, esto se va al horno. ¿Cuánto rato? Dependiendo del fabricante, es el tiempo de horneado. Siempre miren las etiquetas. Yo estoy trabajando con una arcilla que se hornea a 130 grados por 30 minutos. ¿Ya? Las arcillas translúcidas, normalmente yo les doy un poquito más. ¿Ya? Las dejo un poco más de 30 minutos. Unos 40 minutos para que alcancen como su máxima translucidez. ¿Ok? Y luego las dejo enfriar dentro del horno. No las saco a enfriar afuera. Las dejo enfriar dentro del horno para que el calor actúe muy bien sobre la arcilla y puedan las traslucidas quedar bien, bien, bien traslucidas. ¿Ya? Ok. Esto entonces al horno, mínimo 30 minutos a 130 grados. Y va a salir, una vez horneado, tengo acá yo... Fíjense, voy a guardar estos pedacitos que me van quedando, porque siempre se pueden usar para otra cosa. No usé todo el paquete. Fíjense que me sobró todo esto de arcilla sin teñir. Me sobraron todos estos restos de arcillas teñidas. ¿Ya? Y me sobró este pedazo de bloque. Por lo tanto, en definitiva, no ocupé todo el paquete de arcilla. ¿Ya? Y salieron todas esas piezas que ustedes vieron. Ok. Acá yo tengo, fíjense, esta pulsera, esta armada, con una, dos, tres, cuatro, cinco piedras. Ahí no sé si se logran notar los colores, el brillo. Y tengo acá, esto sí, aquí ocupe un paquete de arcilla. Tengo mi pulsera. Tengo, acá vamos a armar unos aretes. Ahí, acá, y tengo todo esto, que los tengo con unas perforaciones, ¿ya? para armar un collar. Entonces, tengo estos tres. Y acá tengo, este, este, este de acá. Este de ahí, este de ahí. Este de ahí, este de ahí. Este de los árboles de cerca. Voy a hacer, para hacer, para hacer un collar. Esto, vamos a armar unos aretes ahora. Y, saqué esa pulsera. Preguntan, ¿y no se puede quemar de pronto? ¿Va a hacer burbujas al dejarlo dentro del horno secar? No, no le pasa nada si la dejo secar dentro del horno. Apagando, por supuesto, el horno. Cuando ya alcanzó su, cuando ya alcanzó su temperatura y tú apagas, luego ya empieza a enfriar y no hay problema, ¿ya? Entonces, acá, si se fijan, yo ocupé un paquete de arcilla. Un paquete de arcilla. Y me va a salir un collar ahí, un par de aros, y me salió una pulsera. Entonces, a mi parecer, es bastante bueno el rendimiento de un paquete de arcilla, ¿no creen? Al menos para esta técnica. No sé si logran ver el efecto nacarado de los colores. Acércate un poco. Acá hay una piedra que nota perfecto. En esta se ve muy bien. En esta también. Espero que ustedes logren captarlo. Porque de verdad es una técnica que queda súper linda. Y, claramente, pueden armar ahora todos los... Aquí vamos a armar un arito para que vean más o menos una idea. ¿Estas piezas de nácar no se pulen enteras? No. Estas, como son nacaradas, ya la técnica en sí es nacarada, no le damos pulido. De hecho, yo tampoco les pongo ni barniz, ni barniz UV, ni nada. Porque si ustedes aplican la pintura encima antes de coser, queda bien fijado. O sea, queda súper firme encima de la superficie. No se pela fácilmente ni nada. Ya. Ya. No me muevas nada. Está ahí teniendo un focado. Ya. Entonces... Yo acá tengo... No, voy a hacer al revés. Ya. 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 Y cuando lo muestran como que no se enfocan mucho. O sea, igual se nota, pero no se enfoca tanto. Bueno, igual yo creo que se aprecia. Mi asistente me dice que no se ve nada. No. Fíjense. Fíjense. Qué lindo. Puede quedar. Oye, preguntan. ¿Cuánto vale un paquetito de arcilla? Y aproximadamente, ¿cuánto sería la venta de trabajos? Si es que... Los paquetes de arcilla, dependiendo del país. ¿De dónde le está preguntando ella? ¿De Chile? No sé. Laura, ¿dónde es la arcilla? Sí, de Chile. Un paquete de arcilla vale, dependiendo de la marca, entre 2.900 y 3.800 pesos en Chile. Y en cuanto se puede vender tu trabajo, la verdad es que la valorización del trabajo artesanal siempre es un tema de discusión, ¿ya? Pero tienes que aprender a valorar el material, el conocimiento, el tiempo. Hay todo. La inversión en cuando uno hace trabajos artesanales va más allá de los simples valores de los materiales. Eso es súper importante tenerlo siempre en cuenta, porque está la creatividad, está el diseño personal. Todo eso debe tener un valor. Así que sería muy difícil decirte cuánto puede costar, porque cada artista va a valorizar de manera distinta su trabajo, su técnica, etc. Ok, faltaría entonces acá ponerle los ganchitos, y ya tendríamos estos aros. Acá tenemos la pulsera, y obviamente me faltaría armar el collar, que me va a requerir más tiempo que el lip, así que lo vamos a dejar para mostrárselos después. Cuando yo lo termine todo, voy a subir las fotos correspondientes en el... ¿Pero va a ser el collar igual tú? En el muro, sí, pero... Bueno, este... Acá tengo el otro collar que está listo. ¿Ya? Voy a correr este. Ese lo hice con alambre plateado, y estos otros con alambre plateado. Está intencionalmente con el alambre pasado por delante. ¿Ya? Voy a ponerlo al revés. A lo mejor ahí lo ve mejor. ¿Ya? Fíjense. ¿Es su pregunta, Gisela? ¿Qué? Son las siete y media. Me demoré una hora justa. Cronometrado. Espero que les haya gustado esta técnica, este trabajo. Que al menos a mí siempre me deja muy satisfecha en su resultado. Así que voy a ver qué otras preguntas tengo. Gracias, gracias. Hola, quisiera saber, ¿qué le puedo aplicar para que la arcilla no sea? Pasó muy rápido la pregunta. No sé cuáles son los días. Gracias, Amanda. ¿Eso aplica a la máquina también? ¿Con qué tibio las arcillas blancas? ¿Con qué tiño las arcillas blancas? Las arcillas las puedes teñir con distintas cosas. Se pueden teñir con tintas, con acuarelas, con polvos de mica, con pinturas acrílicas. Hay un montón de formas de teñir la arcilla, dependiendo de la técnica que van a querer hacer. Así que eso va según lo que quieran conseguir, digamos. Pero en el caso de las arcillas traslúcidas es súper importante teñir siempre con cosas que sean también traslúcidas. Porque si no las hacemos opacas. Y no es la idea. Necesitamos, queremos que mantengan la traslucidez. ¿Ya? Por lo tanto, deben teñir con cosas que sean más traslúcidas. ¿Ya? Ahí tenemos el nacar. ¿Ya? Así que eso. No sé si hay más preguntas. ¿Cómo sabemos en qué número pasando la masa? Sí, ya las contestamos. Ah, perfecto. Ya las contestamos. Ya las contestamos. Que aquí me están recién saliendo. Va más atrasado. Se están felicitando. Ya, ok. Dice, ¿en tus cursos enseñas todas las técnicas? En mis cursos enseño todas las técnicas. Va a haber a fines de mes un curso básico de piedras. Que vamos a repetir. Porque ya lo hicimos en el mes de enero. Y me han pedido mucho que lo haga de nuevo. Así que tengo un curso básico de piedras a fin de mes. Y recuerden, tecnicatura de arcilla polimérica avalada por el Conservatorio Grassi. Partimos en marzo. Pasamos por más de 25, 30 técnicas de arcilla. Usando todos los tipos de arcilla. Y además quedan certificadas por el Conservatorio. Pueden seguir después del profesorado. Así que tienen muchas, muchas posibilidades. Me encuentran a mí en mis redes sociales como Maravilla Taller. Maravilla Taller en Instagram. Maravilla Taller en mi página web. www.maravillataller.cl Y me encuentran en Facebook. También como Marce Delgado. O como mi fanpage Maravilla Taller. Así que... ¿Alcanza a responder más preguntas? Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Me preguntan, ¿en qué falla si se le rompe siempre la arcilla? Si se le rompe siempre la arcilla. Hay dos posibilidades. Una es que el acondicionado no esté óptimo. ¿Ya? ¿Qué acondicionado? El trabajo previo. Antes de trabajar las arcillas tenemos que acondicionarlas lo suficiente para que todas las moléculas queden bien distribuidas. Los aceites, los componentes queden bien distribuidos. Así que es súper importante, súper importante el acondicionado previo. Eso es para que la arcilla no se quiebre. Me imagino que está preguntando que se le quiebre a la arcilla después de cocida. Y la otra posibilidad es que el horneado no sea el correcto. Las arcillas deben hornearse lo que indica el fabricante, no menos. Si yo horneo menos, no alcanza el curado perfecto para que la arcilla quede firme. ¿Y que se dejen enfriar dentro del horno? Sí, también que se dejen enfriar dentro del horno, pero más que nada el tiempo de horneado y el calor indicado. ¿Ya? Eso es súper importante. Están preguntando, dicen, cuéntanos de la tecnicatura. ¿Cómo es la tecnicatura? La tecnicatura de arcilla polimérica es un curso intensivo. Es una clase al mes de 5 horas. Es online. Puede inscribirse cualquier persona de cualquier parte del mundo. Así que me pueden escribir a mi correo, es maravillataller.gmail.com o escribirme en mis redes sociales para poder pedir más información. Las matrículas están abiertas y comenzamos en marzo. Eso. Con un paquete de cuántos collares salen, ya lo respondí. Va a depender de lo que quieras hacer y de la cantidad de piezas que quieras ponerle a tu collar. Dice, ¿cuánto tiempo dura tu curso de profesorado? Bueno, la tecnicatura dura un año, profesorado dos años. Vuelvo a explicar, con una clase al mes intensiva. Y el certificado lo entrega a Conservatorio Gracie. Creo que ya estamos. Estoy súper contenta. Gracias por la audiencia. Gracias por acompañarme. Se viene a las 20 horas, o sea, en 25 minutos más, se viene Edwin Hernández, un amigo colombiano que hace esculturas. Así que no se lo pueden perder. Y no se pueden perder mañana todos los cursos y talleres que tenemos, cinco artistas más que nos van a acompañar en este festival de arcilla polimérica, Polimer Clay Fest Chile, versión verano. Así que estamos acá regalándoles muchos talleres, porque esto es un regalo. Gracias a todos por estar. Síganos en Arcilleras de Chile. No dejen de ver todo lo que queda en este hermoso festival. Un saludo grande a todos los amigos de Colombia que me están viendo, de Brasil, de Venezuela, de Francia, de Italia, de Chile, por supuesto, de distintas partes de Chile, de Argentina. Así que un beso comunitario de Perú. Un beso comunitario, un abrazo comunitario a todos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto en otras actividades. Un beso grande. Sigan disfrutando de este festival. Chao, chao. Chao.